Algo en común entre todos los multimillonarios del mundo son sus excéntricos lujos que a diario se dan. Para nadie ha sido una sorpresa que Elon Musk se haya posicionado dentro de las 3 personas más ricas del mundo, pues en este video te mostraremos en qué gasta ese dinero con 5 de sus lujos más costosos. Si quieres ser un multimillonario con todo el reconocimiento y el poder que tiene Elon Musk, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para que estés actualizado de todos los listados del momento. En el último lugar está uno de sus más grandes inventos que no es solo un lujo, sino que con él quiere cambiar la forma de ver el mundo. Quédate hasta el final y déjanos saber en los comentarios si serías parte de esta aventura. California es uno de los estados más exclusivos, costosos y lujosos de todo Estados Unidos. Y siempre que lo visites, es muy probable que tengas la oportunidad de encontrarte con algún personaje reconocido. Musk no es diferente a los famosos del mundo. También cuenta con una mansión ubicada en uno de los barrios más privilegiados, Si quieres darte la vida de los famosos y vivir en este barrio, debes tener preparada la chequera, porque hay casas que pueden llegar a costar hasta 100 millones de dólares. A pesar de esto, Musk ha vivido en varias mansiones de la zona, pero ninguna ha tenido el precio de la que traemos en este video. Su mansión más reciente de esta zona asciende a los 17 millones de dólares en su valor de compra, y se dice que actualmente puede venderse por un poco más de 29 millones de dólares. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene esta mansión tan especial? Su vista es una de las más privilegiadas al tener toda la ciudad de Los Ángeles al frente. Cuenta con 7 habitaciones y 9 baños. Aparte de su área social interna, cuenta con una piscina moderna y todo el espacio al aire libre para que disfrutes de un buen café en las tardes o un almuerzo familiar con la vista de una de las ciudades más costosas del mundo. Sí, todos pensábamos que Elon Musk era solamente reconocido por sus autos de lujo, su tractor exclusivo de Tesla e incluso por sus camiones que va a lanzar. Sin embargo, también es un fiel creyente de invertir en propiedades y se estima que tiene más de 100 millones de dólares invertidos en diversas propiedades por todo Estados Unidos. Uno de los sueños futuristas de este magnate tiene que ver con el espacio exterior. En la posición número 1, hablaremos más de sus proyectos actuales, pero queremos mencionar primero la nave a la que se estima invirtió 150 millones de dólares después de hacer sus primeros estudios sobre cómo llevar a las personas de manera más cómoda y sencilla fuera de este planeta. La nave espacial Dragon es esta millonaria inversión que logra llevar humanos cómodamente a bordo hasta la Estación Espacial Internacional u otro destino exclusivo para descubrir. En el año 2020, quizás hayas visto a través de YouTube cómo esta nave logró salir al espacio satisfactoriamente con tripulantes a bordo y logró aterrizar en tierra sin problema. Este novedoso vehículo cuenta con suficiente espacio para transportar siete astronautas y sus 16 motores que actúan en diferentes etapas del proceso logran sacarlos al espacio y regresarlos a tierra completamente a salvos. Elon Musk tiene como objetivo conocer el espacio y esto lo ha llevado a crear muchos desarrollos con su empresa SpaceX de la mano de la NASA pero hasta el momento no ha confirmado si él mismo se montaría en una nave de estas. ¿Tú sí lo harías? Déjanos saber en los comentarios si eres lo suficientemente arriesgado y amante del espacio para salir a conocerlo. Si tu respuesta es sí, no te preocupes que esta nave es reutilizable y quizás en ella te puedan llevar de vacaciones por el espacio. Hasta el momento se han realizado 26 despegues de la aeronave y sin duda que es un avance tecnológico que marcará la historia. Son pocos los multimillonarios que invierten cifras exorbitantes en naves espaciales, pero casi todos invierten en aviones privados. Este es un lujo que si tú fueras millonario, seguramente también lo tendrías. Aparte de ser indispensable para Elon Musk, su avión es uno de los juguetes más completos que existen en el mercado. Es conocido como una aeronave de largo alcance, siendo capaz de recorrer una distancia cercana a los 13.000 kilómetros con una sola carga de gasolina. Si estás interesado en comprar un avión privado para tus viajes, esta aeronave puede ser la ideal para ti. La compañía detrás del modelo Gulfstream Aerospace inició a crear estos aviones en el año 2011 y se aseguró de que aparte de recorrer largas distancias, pudieran ir hasta 18 pasajeros cómodamente a bordo, una cifra que pocos aviones privados ofrecen. Hasta el momento, se han fabricado más de 400 unidades de estas aeronaves estadounidenses, pero el empresario pidió requisitos especiales para la suya, por lo que en el 2015 se contactó con la fábrica y especificó sus necesidades a bordo, lo que le incrementó el precio de su modelo en 5 millones de dólares adicionales. Si te estabas preguntando ¿Cuánto es el precio de tu próximo avión? La versión más sencilla de este se puede conseguir por 65 millones de dólares. Definitivamente, esta aeronave es para cualquiera que quiera sentirse cómodo y seguro a la hora de viajar. En ella, puedes configurar su interior en cuatro diferentes ambientes para que disfrutes de espacios distintos en vuelos de largas horas y los equipos de vuelo incluidos en la cabina son de última tecnología y ofrecen mayor seguridad durante el vuelo. Para un magnate de esta categoría, sus lujos más importantes suelen ser sus proyectos. Por lo tanto, la compañía SolarCity, que se dedica a la construcción de fuentes de energía renovables para viviendas, empresas y demás lugares, es nuestro top 2 en los lujos del sudafricano. Seguro que muchos han visto los paneles solares que les ponen a las casas encima del techo para poder recibir energía solar, pues Elon, como gran inversionista pionero en el mercado, realizó la adquisición de esta compañía e inmediatamente lanzó tejados en los que ocultamente van paneles solares. De tal forma que si en tu casa quieres comenzar a generar energía limpia, no tendrás un techo parchado con paneles sin un techo moderno y completo. Luego de adquirirla, la convirtió en una filial de Tesla Motors, pues las baterías de los vehículos recargables que están de moda y que todos queremos son las mismas baterías que SolarCity está utilizando para poder almacenar la energía y distribuirla para su uso. Musk pagó la cifra de 3.500 millones de dólares por esta adquisición y considera a SolarCity como un arma secreta en su crecimiento de la compañía de autos Tesla, pues desde que comenzó a utilizar las baterías de Tesla Motors para sus equipos de SolarCity, ha incrementado significativamente el precio de sus acciones. Si eres propietario de un vehículo de la marca, quizás en un futuro no muy lejano puedas detenerte y recargar tu auto en una estación de SolarCity. Déjanos saber en los comentarios si conoces esta compañía de energía renovable. Antes de que terminemos con el listado, queremos pedirte que le des me gusta al video y te suscribas al canal para que sigas conectado con todas las listas de la actualidad. En el top 1 tenemos a la empresa SpaceX. Los viajes al espacio cada vez son más comunes y los grandes empresarios y visionarios de la época están invirtiendo tiempo y cientos de millones de dólares para poder convertir estos viajes espaciales en unas vacaciones que todos podamos tomar. En este aspecto, Elon Musk ha sido uno de los que más se ha empeñado en realizar avances. Su compañía SpaceX ha trabajado de la mano de la NASA para construir aeronaves con piezas reciclables y montar satélites en el espacio. Hasta el año 2020 y por primera vez, SpaceX logró volar sus primeros tripulantes hasta la estación espacial con un regreso satisfactorio y desde entonces se ha reutilizado esta cápsula. Elon invirtió millones de dólares en esta compañía, la cual está valorada en 33.300 millones de dólares y espera en un futuro dominar el espacio. La mayoría de las personas se enfocan en comprar propiedades para incrementar su riqueza. Sin embargo, empresarios como él están liquidando sus propiedades para poder invertir el dinero en investigaciones espaciales. Anteriormente, hablamos de su mansión de Bel Air, la única restante de las cinco que tenía, ya que decidió vender las otras e invertir sus millones en investigaciones de SpaceX. Uno de sus más grandes objetivos es poder colonizar Marte. ¿Te animarías a conocer el espacio en un viaje turístico? Con estos cinco lujos nos despedimos, pero seguro que un personaje como estos tiene muchas más cosas de las que podríamos hablar. Déjanos en los comentarios si quisieras conocer algo más de este inventor. Hasta el próximo Top 10 Minutos.